Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La convocatoria ya está publicada en la página que tiene la provincia de Río Negro, de convocatoria Río Negro, donde todos aquellos médicos o médicas que residan en la provincia de Río Negro pueden presentarse y aquellos que deseen realizar auditorías médicas para la obra social pueden hacerlo hasta el día 12 de junio inclusive. Esto es muy importante para nosotros, para la obra social y para los afiliados también, porque tienen como objetivo principalmente dar mayor agilidad y celeridad a las autorizaciones de los que los afiliados tramitan diariamente en las distintas delegaciones, pero también, y muy importante, profundizar las auditorías para la calidad en las prestaciones que reciben nuestros afiliados y también para tener plena certeza de que estas prestaciones han sido brindadas al momento en que la obra social tiene que efectuar el pago de las prestaciones que se facturan mensualmente a la obra social.